Hola, aquí estamos, hemos estado degustando un Miosit el Campeador de Quebranta. Recuerden que esta uva es una uva, la uva nativa nuestra, producto de una mutación, listán prieto con legramolle, traída por los españoles en el siglo XVI, correcto. En este caso hemos trabajado en primera olfación, pero hemos traído nuestra luna relú. Con nuestra luna relú podemos ir primero a vista y después a la primera olfación, correcto. Limpio, incolor o brillante, como siempre, el pisco, 41.3 de volumen de alcohol. En el nariz lo primero que percibimos es el alcohol y esa frescura, ¿no? Eso es algo que a mí me, digamos, me hace automáticamente identificar un quebranta, ¿no? O sea, la frescura de los quebrantas y queños, ¿no? Esa sensación fresca, a hierba fresca, a fruta fresca, ¿no? A recuerdos sobre todo de fruta fresca, ¿no? Entonces, en segunda olfación ya podemos hablar de aromas primarios, podemos hablar de la fruta, podemos hablar de la uva, ¿correcto? El dulzor, acuérdense que es una de las uvas menos aromáticas, ¿no? La quebranta es una de nuestras uvas menos aromáticas. Todas tienen aromas, pero estas son con menos aromas, ¿no? Los herbáceos, hierba fresca, ¿no? La manzana, la fruta blanca, sobre todo, ¿no? Pecana, ¿no? Esa sensación a pecana. Ahora, vamos a trabajar. En boca hay ligero picor. Pero no es un picor desagradable, calienta, calienta la boca, caliente el cuerpo. Pero no es un picor desagradable, ¿ah? Es un picor a cáscara de agua, a cáscara de pecana, de nuez. Al final, la persistencia es media-larga. El pico está bien, está muy bien. O sea, muestra, invoca esa potencia, esa fortaleza de nuestro quebranta, ¿no? Así que, este... Salud, hasta la próxima. Siempre con responsabilidad. Chao.